¡Ya, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Ole! ¡Va a salir el tránsito! ¡Ja, ja, ja! ¡El tránsito a la viñada! ¡Ya, ojole! ¡Va a salir el tránsito! ¡No, va a salir el tránsito! ¡No, vamos a ver, compadre! ¡Ya, te vas a pasar! ¡No, va a salir el tránsito de YouTube! ¡Lo grabé el pichu perote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Es el chofer de la viñera! ¡Hijo de su cinque, no! ¡Es un culero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no hay! ¡Vejo! ¡Pero que salga el tránsito! ¡Vejo! ¡Vejo! ¡En la viñera! ¡Vejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Ya lo reconozco! ¡Pero que salga el tránsito! ¡En la pieza de la viñera! Ese es? Ese es mero Ahí viene un sector, hija Te pones todos Ah, macho. Mándanos con el... Tampitos, puñero Ponga el compas, haye A ver si te enseña a sacar fotos Vete el chato ¡Suscríbete!